Hola chiquillos, este vídeo lo hago para que ustedes se vayan preparando para la clase del día lunes donde vamos a revisar secuencias didácticas, tanto las que he hecho yo como una que les voy a presentar del ministerio que aparece en los libros del ministerio. Entonces, quiero mostrarles este primero, de lenguaje y comunicación de cuarto básico del ministerio de educación y aparece esta unidad didáctica donde se les presenta a los estudiantes tiene una temática, la temática es el poder de los libros donde además va trabajando cuentos en distintos momentos de las distintas partes de la secuencia pero les presenta a los estudiantes un texto que luego les pide que escriban y luego deben revisarlo este documento lo vamos a revisar mucho mejor en clases esto es solamente para que ustedes vayan revisando si es que les parece si es que tienen tiempo de hacerlo porque deberían revisarlo para llegar a la sala con este material al menos leído de hecho por eso vamos a comenzar más tarde esa clase, recuerden otra secuencia didáctica que les quiero presentar es esta que es de lectura la cual, bueno, todas estas tienen fundamentación y todas son las que hice yo pero además tienen aquí la planificación de las actividades y el clase a clase ya por ejemplo aquí esta es la clase 1 de la unidad 1 todas las actividades, los objetivos, todo y además más adelante todas las clases están planificadas además trae el cuadernillo de trabajo por lo tanto la guía didáctica del profesorio y el cuadernillo del estudiante y vamos a ver cómo se explican las distintas actividades en este caso como les decía de lectura y este esta otra que es de escritura que tiene relación con la misma temática como ustedes pueden ver son el monito de acá y cómo se va trabajando la escritura de un tipo de texto que justamente también es la infografía ya ahí las etapas del proceso de escritura guiada o las etapas de planificación de la escritura y de los procesos y eso se va trabajando en cada una de las clases incluso con material de evaluación ya y por último les quiero presentar esta secuencia didáctica de como dice ahí comunicación oral donde también hay mucha bueno hay un marco teórico el cual se basa y están también las actividades que se realizan y también hay un clase a clase pero más detallado respecto de cada una de las actividades y esto esto que está acá es lo que el profesor dice en clases ya entonces además se van explicando las distintas actividades para que el profesor tenga una idea de qué es cuál es el material así como lo hacen los libros del ministerio que ya lo habíamos revisado también y se hace en esta secuencia entonces quiero que los revisen que las lean que vean cuáles son las diferencias cuáles son las similitudes entre ellas que vean qué es lo que ustedes dominan qué es lo que aún les falta para que al momento de la clase podamos tener más que una exposición respecto de cada una de estas secuencias podamos tener una conversación ya así que chicos no olviden revisar este material para el día lunes eso que estén súper bien chao chau 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 Gracias.